Emiliano Calderón, la pieza clave para convertir a CFE Telecom en el gran oferente de Internet. Llega a dirigir CFE Telecom e Internet para Todos tras coordinar la Estrategia Digital Nacional de Andrés Manuel López Obrador, un encargo del que salió sin haber entregado una hoja de ruta y sin dar resultados, y ahora se enfrenta ante un reto mayor, convertir a CFE Teit en el gran oferente de Internet en México. Fue a mitad del sexenio anterior cuando la estrategia dio un giro de tuerca al establecer los principios de austeridad, combate a la corrupción, eficiencia en procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica como base de sus nuevas metas. Como parte de ese cambio, integraron tres objetivos más enfocados en la política social digital, cuyas líneas de acción están ligadas a CFE Telecom e Internet para Todos, lo que ahora sería tarea de Calderón ejecutar. El primero de ellos plantea impulsar la integración e iluminación de la fibra óptica en posesión de instancias públicas para el transporte de señales para reducir la brecha digital del país. El segundo, en tanto, propone el despliegue de Internet a todas las zonas sin cobertura para lograr la cobertura universal de Internet a toda la población. A estos dos se suma el objetivo de mejorar la calidad de los programas sociales mediante soluciones tecnológicas que faciliten y acompañen las acciones encaminadas al bienestar de la población. Dicen los que saben que mover a Calderón Mercado de la estrategia digital, que tal parece ya es historia del pasado, refleja lo prioritario que es para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la creación de la Agencia de Transformación Digital y el alejar a Emiliano Calderón en una posición que esté lejos de la visión digital de este gobierno. El aval a la reforma energética de los diputados es la antesal hacer realidad la visión de López Obrador de convertir a CFE, Telecom e Internet para Todos en el mayor oferente de Internet del país al establecer el acceso a Internet como un derecho humano que llegue a todos lados, sobre todo a las zonas marginadas. Lo único que falta es que la Cámara de Senadores dé luz verde y se conozca el presupuesto que se le va a destinar sin dejar de lado los desafíos que enfrentará en esta meta. Gracias por ver el video.